Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a transformar un bastidor de pie en un espejo de sobremesa. El bastidor que yo voy a utilizar es de madera, no es antiguo, lo he adquirido en mis últimas vacaciones por el norte de Italia. En un pueblecito de los Alpes, muy pintoresco, precioso, había un artesano que con la madera que encontraba alrededor de su pueblo creaba cositas preciosas. Entre ellas, este bastidor que en cuanto lo vi, supe que quería hacer con él. Vamos a necesitar muy poquitos materiales, un bastidor, pintura y una servilleta para hacer de coupage. Pero antes de enseñaros el paso a paso, quiero aprovechar para comentaros una cosita. Las personas que creamos cosas con nuestras manos y después las vendemos, nos da muchísima rabia que no se valore nuestro trabajo simplemente porque sean trabajos o bien de reciclaje o hechos con materiales que son muy económicos. Y hay muchas personas que tienen la costumbre de regatear el precio. Bueno, pues os pido por favor que si alguna vez os cruzáis con este tipo de estos artesanos y os gusta el trabajo que hacen, si queréis lo compráis y si no, pasáis de largo. Pero no regateéis el precio, porque los trabajos hechos a mano llevan muchas horas de trabajo. Evidentemente no son trabajos que salen de una fábrica y están hechos en serie. Están hechos con mucho amor y mucho mimo. Así que por favor, si os gusta, pagar lo que os piden o no lo compréis, pero no regateéis. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el paso a paso. ¡Empezamos! Y lo primero que voy a hacer, ya que es de madera mi bastidor, va a ser lijar toda la superficie y retirarle el acabado con barniz que tiene. El siguiente paso será preparar mi superficie. Y aunque mi base es de madera y después voy a utilizar pintura tiza, que se supone que no necesitaría imprimación, yo se la voy a aplicar. Porque al no ser una madera nueva, al estar ya tratada, por si acaso no le he retirado bien todo el barniz que llevaba, le aplico la imprimación para que después toda la pintura o todo el trabajo que vayamos a hacer sobre esta superficie se adhiera mucho mejor y no se nos desprenda con el paso del tiempo. Le voy a aplicar una sola capa y dejaré secar. Lo quiero decorar haciéndole un decapado y decoupage. Así que en la base quiero hacerle decoupage, voy a aplicar pintura acrílica blanca y en la parte externa del aro también le voy a hacer decoupage, así que aquí también en blanco. El resto le voy a hacer un decapado. Y como color de fondo voy a utilizar esta pintura tiza en un tono berenjena. El blanco, como ya he dicho, para las zonas donde va el decoupage. Y en las zonas donde vaya a ir el decapado, el color berenjena. Este va a ser el primer color que apliquemos. Y lo vamos a dejar secar todo. Para hacer el decapado vamos a utilizar cera. Podemos utilizar restos de una vela, pasándolo por las zonas donde después queremos que salte la pintura que vamos a aplicar encima o utilizar esta cera de manualidades incolora. Y es esto lo que voy a utilizar. Y esto se aplica con un pincel. La cera la vamos a ir aplicando por las esquinas y por las zonas donde queramos que después salte la pintura. Por las zonas que por el paso del tiempo la pintura se hubiese desgastado. El siguiente color voy a utilizar esta pintura tiza en blanco antiguo que ya me lo habéis visto utilizar muchas veces y me la envían desde Dipinto Diblu. Y vamos a aplicarla sobre todas las zonas que ya tenemos pintadas en el color berenjena. Una vez seca ya la pintura pasamos al lijado y formar nuestro decapado. Pasaremos una lija de grano medio por toda la superficie. Y ahora ya pasamos a hacerle el decoupage. Voy a utilizar esta servilleta decorada con hojas en distintos tonos de verde y morados. Vamos a empezar por la base. He cortado con una tijera el trozo de servilleta que voy a necesitar para cubrir la base y los laterales. Y ahora aquí va a ser un poquito más complicado porque tenemos estas dos piezas que no nos dejan colocar toda la servilleta de una vez. Pues vamos a hacerle justo aquí en el centro un corte de unos 4 centímetros más o menos que veamos que cubre, que se queda aquí en el lateral. Y vamos a ir haciendo cortes y dándole la forma. Una vez ya tenemos esta parte hecha hacemos lo mismo en la otra. Y ya tenemos esta parte hecha. Retiramos dos de las tres capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. La voy a ir pegando por partes y así podré ir adaptándola a la superficie. Lo voy a hacer con medium para decoupage. Pero si no tenéis de este medium también podéis utilizar cola blanca que rebajaréis con muy poquita agua. Un pincel de cerdas suaves y iremos aplicando cola por la superficie una capita muy finita. En la parte que ya tenemos colocada le ponemos un plástico y frotamos del centro hacia afuera para eliminar arrugas. Y seguimos con los bordes. Y lo que nos sobra en la esquina lo cortamos. Lo cortamos con una tijera. ¡Suscríbete! 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 Una vez seco con una lima de uñas o una lija de grano fino vamos a eliminar el sobrante. Y para terminar de fijar la servilleta le volvemos a aplicar el mismo medium para decoupage por encima, esta vez un poquito más generosos. Y lo mismo haremos en la parte exterior del aro. Siguiente paso. Barnizar todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate, pero podéis utilizar el barniz que tengáis. Le aplicamos dos capas dejando secar entre capa y capa y una vez seco seguimos con el trabajo. Pasamos a colocar el espejo. Una cosa que no os había dicho y es importante. Habréis visto que yo he pintado, he trabajado todo el rato con los dos aros juntos. Pero, veis que sobresale un poquito porque el aro exterior lo he sacado hacia afuera para cubrir justo el grosor de mi espejo. Que serán unos dos o tres milímetros. Porque así cuando lo coloque en su sitio queda enrasado con el marco exterior. Este espejo lo he comprado en un bazar. Era un espejito con un marquito de plástico. Yo le he quitado el marco y solo necesito el espejo. Le he puesto un papel para no deslumbraros con los focos. Si el espejo que vosotros tenéis es un poquito más grande que esta zona de aquí, que no sea más grande que el borde del marco exterior. En ese caso, si fuese del mismo tamaño que el marco exterior, no haría falta hacerle este relieve. Estarían tanto el marco interior como el exterior al mismo nivel y lo pegaríais encima. Si vuestro espejo es más pequeñito que el marco interior, también lo podemos solucionar con una pieza de cartón gris o contracolado o una maderita. Cortáis con el mismo tamaño donde queréis colocar el espejo. Lo trabajáis igual que todo el bastidor y el espejo lo pegaríais encima de esa pieza que habéis hecho. Y así cubriríais la falta de espejo en este orificio de aquí. Yo he tenido una inmensa suerte que justo he encontrado un espejo del mismo diámetro. Y lo vamos a pegar. Yo voy a utilizar un adhesivo multisuperficies. Un cordoncito fino, no es necesario demasiado porque este tipo de espejo no pesa. Y lo vamos a dejar secar. Le voy a dar un toque de brillo con esta pátina en cera en color cobre. Y para terminar la decoración, aquí en esta zona de aquí donde está el tornillo, la palometa, para que no se vea, un lazo y una borla. Una a cada lado. Y ya estaría listo. Ahora os lo muestro con más detalle. Y así es como ha quedado el bastidor. En un espejo de sobremesa. Una nueva utilidad, fácil de hacer y con tan solo una servilleta y un poco de pintura. Espero que esta idea os haya gustado. Y si es así, regalarme dedito arriba y compartir esta idea para que más personas puedan verlo. Y antes de despedirme, os aviso que como ya empezamos septiembre, vuelvo con dos vídeos a la semana. Martes y viernes. A la misma hora de siempre. Gracias por acompañarme un día más. Y nos vemos el martes. Besitos. Besitos.